ah no los tamalitos viejo allá va a estar el café si, querés tamalitos viejo no solo el café, traemos que no tengo mucha hambre vaya a calentarse los tamalitos va el café si ahorita ya está ahorita te lo sirvo no me va a estar muy caliente el café no, como a vos te gusta te lo traigo este, mira yo por te traje los tamalitos por si por si se tendró mira que están bien ricos tienes que mantenerte bien guapo ah pues si, como se llama pero si, no puedes andar viendo otras mujeres porque mira, yo te doy comidita te doy cafecito a solitos para que te mangues te engajas así bien si mi amor no te preocupes bien chulo usted sabe que yo te doy va porque si andas viendo otras mujeres ahí si es que vos muy senosa no, no sé cómo va a responder no, es que vos también no me des motivos yo motivos no te doy porque eso yo no tengo ajo para nadie más eso espero porque mira yo te atiendo bien me dijiste que no quería el tamalito yo te los traje para que comas para que te mantengas así bien bien chulo así bien guapo si, por ahí dejando ya me lo voy a abandonar comete uno y crees mira este voy a ir allá adentro a ver que ordeno allá porque tengo un tesoro en el cuarto va, está bueno mi amor ay, cómate el café bueno deberías de comer tu tamalito ya se bien si, amor acordate que tienes que alimentarte si, si, si buenos días buenos días que deseaban este, fíjense que ya estábamos buscando una casa o un cuarto o un cuarto nos dijeron que por aquí necesitaban más si, aquí están unos cuartos que se pueden rentar ay, de verdad si, no sé cuántos necesitaban solo uno o bambas querían no importa aunque sea pequeñito pero nosotros lo que queremos es un cuarto ¿quiénes son? esas mujeres ¿qué quieren aquí? ah, no, mira mi amor es que ellas quieren rentar si, es que fíjense que perdimos nuestra casa y no tenemos donde ir nos urge aunque sea un lugar chiquitito donde ya sí, me importa disculpenme pero mira, aquí podemos tener tres cuartos cuatro cuartos lo que tengamos pero aquí no le vamos a dar no, no te pongas así no, no te pongas así no, y vos ahí mira bien de pies a cabeza y yo voy a permitir eso no, no, no mira, yo solo estoy tratando de ser amable pero ya la viste, ya la viste sí, ya la vi sí, ya me di cuenta ya me di cuenta sí, mira bien de pies a cabeza no, ya la viste ah? sí, la verdad que sí ah, 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 ah te das cuenta, te das cuenta de lo que me estás diciendo y quieres que no me pongas celosa pero como no quieres que las mire sí, mira pues ahí tal vez sí, por eso, pero tampoco ay, la vas a ver y la vas a ver de pies a cabeza es que vos como sos y acaso no te conformas con la mujer que tenés no hayan también otras mujeres pero si hubiera dicho que solo tengo para vos mi amor y de paso las quieres meter a la casa no, sí, solo eso me falta algo pero mira, si tenemos no pueden estar aquí en la casa pero ahí está la otra casita que no te estoy diciendo cómo vas a creer que las vamos a tener en la casa o sea, pensalo mira, eso nos va a traer más problemas a nosotros vos solo así vas a pasar mira, ahí baja ya te veo ahí sentado así, ligiándola no, nada mejor vamos a hablar permítame un momento que vamos a dar algo cierto vamos a ir a hablar con ella está bien, bien mira mi amor, pensalo dejémosla mira, nosotros necesitamos más ingresos para comprarte tus ropitas no, no tengo nada que pensar mira, vos todo el tiempo ya andas viendo a las mujeres y hoy vienes estas aquí a la casa y quieres que yo me quede de bracitos cruzados solo vos quedándote desviendo pero es que no no voy a usar lentes para no verlos pues ah, si vas a usar aquellos claritos que te regaló aquel señor verdad? no, no, nada necesitamos ingresos es que siempre tienen que ser las cosas como vos decís imagínate esas mujeres no nos conviene tenerlas aquí no nos conviene porque vos sabes como sabes como soy yo es que tus celos tienen seguridad que no te dejan paz porque vos me das motivos mira como las estabas viendo allá afuera y querías que con los ojos así estuviera pero así o sea la manera de verlas así o sea como que no sé pues sí, entonces decíme 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 mira, sabes que hayas que lo que vos quieras a todos modos vos a mí no me vas a hacer caso a estas meses y que sí entonces ay vea eso es lo que vos quieras anda a decirle a la mujer que sí que mi amor diga nada vaya muchachos llegamos ahí a un acuerdo con mi mujer ajá les vamos a esquilar aquí esta casita de aquí si es que les parece ya vos dejad ir platicando con ella hombre curate ni modo entonces se los muestro aquí donde van a hospedar aquí donde los días bueno gracias muchas gracias ahí se pueden poner cómodas ahí tienen lo necesario y por cualquier cosa ahí estamos para servirles bueno muchas gracias bueno estará en muy estado la casa yo también pero todo es muy mayor pero a ver como nos va con esta mujer yo miedo tengo porque esa pobre hombre a mí ya me desespero y un ratito no sé que no puedes ir con alguien así demás que no vamos a aguantar mucho tiempo ay ojalá que sí porque si no para dónde vamos ay si ese es el problema no nos dieron un cuarto de los que tenemos y esa la mujer y teniéndolo y tal vez se los tiene imagínate y nosotros qué motivos le vamos a dar para que ande celando al hombre creemos ay mejor hay que terminar me vendió la ropa vaya amor vea le hace el compromiso por qué mujeres aquí que van a salir a revés también y de parte de parte de mira qué confianza mi amor te están viendo Tienen que vender, mi amor. Yo no puedo ya con otras mujeres. Acaban de venir, hoy vienen las otras. Barata, chula, mire. Aprovecha. No, gracias. No, no queremos nada. Yo tengo mi ropa. Mira, mi amor. Mira, te lo voy a comprar. Yo no quiero nada, yo ropa tengo. Que se vayan de aquí. No me voy a llamar. Váense, yo no quiero nada. Y vos, ¿qué le ves? ¿Qué le ves vos? Váense, váense. Se te puede bajar la presión, no te pongas así. Pero que vos tenés la culpa. Ay, rapidito salís a venderlas. Vienen 20 años, mi amor. Es que porque te pones así. Es demasiado. Siempre es lo mismo que te pones así. Cuatro mujeres han venido ya. No confías en mí. ¿Y cómo voy a confiar así en vos? Pero si yo no te doy, no a ti. Cualquier mujer que venga. Ay, la que deja. Nada. Si fueran hombres, fuera lo mismo. Solo te falta que... Se le llevas para adentro. Mira, da un vasito con agua. Si ella me lo pidiera, sí. No, nada, nada. Es que tus celos están... Es que qué normalidad como son. Bueno, ya comienzo. No, no. Es que nada más esto me faltaba. Fíjense. Ah, con que viendo las... Ay, va bien. Y vas hasta con el espadito así. Peinándome esto, mi amor. No, nada. No, yo ya me cansé. Ay, esta calambre me dio por tu culpa. Yo no puedo seguir con esto. Ya no. No, basta que la maleta de mi desecho está fuera. Espérate, no las quiero ver aquí. Largo, largo de mi casa. ¿Pero por qué? Si vamos llegando. No, ya con la gente. Largo. Largo. No, ¿saben qué? No, ¿saben qué? Ya me harté de esto. Yo ya me puedo seguir en el sillón. No, no te vayas. Ya puedo andarte para adentro. No, ¿saben qué? Yo ya mejor... Y para que te dé la mano con ella me voy a ir. No. No, tú no te puedes ir. Regresa. No te vayas. No. No te vayas. No te vayas, no. No. Buenas. Buenos días. ¿Y qué? ¿Qué? 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 No tenía que decirlo. ¿De dónde va? Ellas andan buscando dónde quedarse. Dicen que... que andan buscando dónde derrotar. ¡Ah! ¡No! Ya te da bien lo mismo, dice. No, yo te voy a decir lo otro, pero no me han dicho. Sí, mira bien. De pies a cabeza. No. Nada. ¿Qué pasó? Ya siento que me pegaba en el... Imagínate y... O sea, nosotros qué emotivos les vamos a dar para que el hombre... Y qué guau. ¿Qué es el cosero que te dije? ¿Y qué dije? Ve. Imagínate... Ve. Ya quedó directa pues. ¡Ay, ya! ¡Tá bien! ¡Tá buena! ¡Vá, hoy se va!